Un nuevo video para el canal Y hoy día Vamos a jugar a Among Us El anterior video ya está Disponible seguramente Ya lo habrán visto Y antes Quiero que vean el tutorial de como Para el principio Y antes les ayudara bastante Polos A jugar en Polo Polo Bueno no se por que posesar Ah si tengo el color Tiritirit Giiiii Ok eso Fue raro Están en cámara Impostor mató a alguien Está Por si acaso algo Está medio No lo sé Con el Dejale Eh Les encanta En los comentarios Chicos Qué obvio Lejos El negro se lo a partido O que Por si acaso ¿Este lo a partido? ¿Por si acaso? ¿Por si acaso? ¿No? Por si acaso cito Pero si acaso eno Y A No tengo nada, pero tengo que ir He estado tarde Alguien viene, voy a correr, amigo ¿Por qué podría ser? Que me agarre por sorpresa, sería feo No era el impuesto Ya murieron hartos Ya murieron hartos En serio, si esto lo llamo guatapea No botamos Esto es pichoso Por favor no hagas reglas de amor Saluda No No va a terminar viéndose No, 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 no parece que hay mucho sabotear eléctrico oh el negro no es sí para mí sí 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 Son 5 ¿Entendés? Partida rápida Están aquí ¿Cuál me dicen? ¿Cuál me dicen? ¿Qué me quedan? Yo lo voy a instalar Igualmente No lo he visto No lo he visto, en serio Ellos son los que no he visto Los que ya no he visto Encuentemente son ellos Un segundo El postor debió haber reportado El cadáver No, me equivoqué Al votar Lo siento Sí, sí ¿Qué me dicen? Confía en el enero Dice que fue Él era limpos Eso es todo de la partida de hoy Adiós Dios Dios Adiós Adiós Adiós